...dado en septiembre pasado en las urnas por el pueblo, tras un intenso debate de toda la sociedad. Este moderno e inclusivo documento apuesta por el cuidado de las prerrogativas de todos los cubanos, sin discriminación por edad, género, raza o creencias religiosas. Se apoya igualmente en el Código de Procesos, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2021 y que tiene como misión regular las vías para que se hagan efectivos los derechos y garantías plasmados en la Constitución. En esta semana, unos 70 juristas de todas las provincias del país recibieron un seminario de capacitación sobre el proceso de creación y desarrollo de las defensorías territoriales. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el coordinador de la actividad legislativa del Ministerio de Justicia, Alejandro Rolando Ramos, señaló que esta institución será la encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil. Pero, ¿cómo funciona este instrumento que se pondrá a disposición del pueblo? A partir de que una persona acuda a la defensoría o su caso se detecte a través de otras entidades, se escogerá su defensor y se realizará un análisis de su situación con el apoyo de consultores de diferentes especialidades. Explicó Rolando Ramos que con los resultados que arroje este trabajo, se trazará una estrategia, se decidirá el mejor método para abordar el problema y en caso necesario se remitirá a otras instituciones competentes, ya que el objetivo es la búsqueda de soluciones. De acuerdo con los especialistas, este mecanismo pondrá a Cuba en la vanguardia, pues se trata de una cuestión novedosa incluso a nivel internacional, donde existen otras defensorías, pero no operan sobre la base de relaciones privadas. El ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, ha señalado que se abre un camino. Gracias.